El sacristán Nahual, relato de la bestia de la iglesia de Durango Buenas noches, les quiero contar una aterradora experiencia real, con una bestia Nahual, una que trabajaba en la iglesia del pueblo, e incluso estaba más cerca de Dios de lo que uno se imagina, pero en su apariencia de Nahual, de hecho esta persona era muy mala, les cuento que todo esto, sucedió en un ranchito de mis padres, en un lugar muy escondido de Gómez Palacio Durango, tal vez ni me crean, yo siento que es algo que se sale de la realidad, pero así pasó, mi madre, pasó su último embarazo en ese lugar, por cierto las señoras del pueblo, que supuestamente habían vivido allí toda su vida, siempre le decían que se cuidara muy bien, y que protegiera al bebé, porque se lo podían quitar, al principio pues como que no creyó, pero cuando se alivió del bebé, de inmediato la comenzaron a molestar, sobre todo por las noches, para empezar siempre le arañaban las paredes, y también le tocaban las ventanas y puertas, de hecho especialmente una, que daba la vista a las parcelas de maíz, cuando esto pasaba, el bebé se ponía nervioso y lloraba toda la noche, por eso mi madre siempre se llevaba al bebé a dormir con ella, y solamente así dormía tranquilo, en esa época yo tenía como 7 años de edad, para eso le conté que algo me daba miedo, y al final de cuentas como que no me creía, pero una noche, me despertaron los ruidos que eran muy molestos, y como no paraba de llorar, mi mamá se fue a dormir conmigo, antes me indicó que debíamos de rezar, porque efectivamente, allá afuera había algo que estaba tocando la ventana, y rasguñaba el piso tétricamente, la verdad con todo el miedo del mundo, le pedí a eso que me dejara en paz, y en ese momento vi a una persona, correr ahí en el patio, solo que tenía los pies muy largos y peludos, me dio recuerdo que al voltear miré, a la pobre de mi madre que estaba en shock, aquello que estaba afuera, era lo más parecido a un animal, pero caminando en dos patas, y con el cabello de viejito, después vi como se trepó a un árbol de mezquite, y lo perdí de vista, a pesar de mi corta edad, aún no creo en lo que vi, pero lo más extraño fue, que cuando acudimos a ver al padre para que nos bautizara, este no estaba, en su lugar estaba un viejo sacristán, el cual con sarcasmo mencionó, que para que nos bautizaban, si ya estábamos muy grandes, que mejor dejáramos eso así, porque podíamos tener serios problemas, mi madre al escuchar eso, como que dudó de este hombre, ya que esas palabras, no eran de alguien cercano a la casa de Dios, días después volvió a pasar lo mismo, en un principio creí que el miedo, era lo que provocaba todo esto, pero al asomarnos por la ventana, justo allí cerca del árbol, de allí salió un pájaro volando, uno parecido a una mujer, y por miedo esa madrugada tuvimos que echar agua bendita con sal, para poder dormir tranquilos, por desgracia mi padre trabajaba en las noches, y no estaba con nosotros, les cuento que días después, ya no nos volvieron a molestar, pero ahora comenzábamos a ser visitados, por otro tipo de bestia, en el pueblo donde vivían mis padres, hace años comentaron, que efectivamente el sacristán de la iglesia, desde entonces era Nahual, en un principio no creíamos toda esa historia, porque quien cree que alguien que trabaja en la iglesia de Dios, es capaz de convertirse en eso, pero bueno, después de una serie de eventos aterradores, todo era posible, decían que el viejo sacristán, se convertía en las noches en un gato negro, y en diferentes tipos de animales, esto para salir a lastimar a la gente, mi madre y yo lo conocíamos de vista, y en verdad que no daba nada de confianza, es por eso, que empezamos a creer en la historia, y supuestamente, él era el que nos visitaba todas las noches, sobre todo una madrugada, cuando mi padre estaba trabajando, de hecho fue que se metió al cuarto de lámina, y llegó en forma de un gato, uno negro y enorme, este tenía como rasgos humanos, de hecho sus ojos, se parecen muchos, a los del sacristán, esa vez mi madre despertó primero, porque sintió que se metieron a la cocina, ella imaginó, que lo hicieron para devorar los pocos alimentos que teníamos, por ese motivo despertó, y agarró una escoba, para asustar al supuesto perro, pero al verlo de frente, este estaría jalando a mi hermanito, el cual apenas se podía caminar, ella creyó que era un sueño, y más, porque el bebé no lloraba en ese momento, de hecho parecía que estaba hipnotizado, entre sueños solo escuché los gritos de mi madre, y en ese momento no podía despertar, extrañamente, algo me estaba dominando, mi madre seguía gritando, con algo que la estaba atacando de una manera salvaje, ella me contó, que le quitó al bebé, y que a la bestia la agarró patadas, y que este le respondió, mordiéndole una pierna, después de mucho esfuerzo, por fin zafó de las garras al niño, y lo encerró en su recámara, el Nahual se quedó histérico, y como en ese tiempo, era época navideña, y nosotros teníamos un nacimiento cerca de la escalera, pues el gato furioso, destrozó las figuras de los santos, de las vírgenes, y el nacimiento por completo, por último, antes de retirarse, cuando el Nahual vio la imagen del niño dios, pasó junto a él, y le voló la cabeza de un garrazo, mi madre al ver eso, agarró el árbol de navidad, y se lo aventó al Nahual, y este le picó un ojo, fue por ese motivo que la bestia, se retorció de dolor maldiciéndonos, pero con voz de humano, posteriormente ya no supe qué más pasó, porque de los feos gritos que se escuchaban en la casa, creo que me desmayé, minutos después, algo brincó por la ventana, la cual no tenía cristal, y se perdió en el monte por completo, al amanecer cuando llegó mi padre, y vio todo lo que pasó, nos llevó a la iglesia, para decirle al padre que viniera a bendecir la casa, pero de nueva cuenta, y estaba ya el sacristán, solo que de espaldas, y en ese momento mi padre no lo vio, mi madre y yo, tratábamos de evitar a este hombre, pero en ese momento volteó, y cuando nos dio la cara vimos, que este no traía un ojo, al parecer, traía un fuerte golpe, allí en su rostro, mi padre en ese momento nos creyó, y nos sacó de allí, para eso nos regresamos a vivir a otro pueblo, del estado de Durango, pero eso no terminó por completo, resulta que al año, en que llegamos a vivir a la casa del tío, este, tuvo un aterrador encuentro parecido con lo nuestro, y le sucedió terminando una jornada de trabajo en el campo, resulta que la noche ya estaba cayendo, cuando el tío vio a un burro que llevaba a un puerco sobre su lomo, como si nada pasara, eso al tío le pareció demasiado raro, y más, que un animal llevara a otro, sin que el dueño estuviera presente, es más, no tenía ni lógica, porque el cerdo podía caminar muy bien, el tío pensó que el dueño de los animales, se accidentó, o que le ganó el burro por ser más rápido, y por ese motivo, intentó detener al burro, para que vinieran a recogerlo después, por lo que cuenta el tío, el animal no respondió a sus órdenes, y no se detenía con nada, molesto el hombre, sacó su látigo, y que comienza a golpear al burro, después de darle varios azotes, el burro molesto, se dio la media vuelta, y le habló con voz humana, ya por favor, ya no me pegue, que no ve que estoy muy cansado, le suplico por favor que me deje ir, y si lo hace le recompensaré enormemente, madre mía, el tío al escuchar que el burro hablaba con voz humana, se congeló, y allí comenzó a entender que ese era un agual, y sólo así, dejó de golpearlo, en eso el burro siguió su camino, y se despidió del tío, diciéndole por su nombre, y metros más adelante, desapareció en el monte, cuenta mi padre, que días después, el tío estaba trabajando de nuevo en el campo, cuando de repente se le apareció un hombre vestido de negro, el cual vestía, prendas finas, de hecho muy lujosas, también traía unas botas de piel de armadillo, las cuales en esa época eran muy caras, se le acercó como si lo conociera, y le dijo al tío, que si recordaba aquella noche, al animal que se le cruzó en su camino, el cual llevaba a un cerdo sobre su lomo, el tío nervioso le afirmó que sí, y fue en ese momento que aquel sujeto, que venía vestido de negro, le dijo que él era, aquel que se le había aparecido esa noche, y que le entregaría unas monedas de oro, porque esa noche le salvó la vida, real o no, mi padre siempre nos contaba esta historia, y nos decía que son cosas, que solamente se escuchan en los pueblos y ranchos, de las que muy pocas personas dan fe, y especialmente suceden, en ejidos, y lugares, donde no hay civilización, gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los aterradores eventos reales del señor, Oscar Pablo Reséndiz.